Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos, si quieres verlos y hacerme compañía mientras lo juego tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado Venga, vámonos, he guardado verdad, he guardado, sí, vamos para el manzanar El problema de Shadow es que está al 8 y se puede morir muy fácilmente y nos va a gastar semillas rabies Me acabo de caer Creo que por aquí se va el manzanar Chato dijo que tendríamos que adentrarnos en ese bosque, se supone que allí encontraremos manzanas perfectas ¿De loco? Sigamos forzándonos, Trin, chale El mono y la tortuga se fueron al bosque, bueno, al manzanar Parece que ya se han marchado, venga, vamos Vamos a tener que pegarnos con ella ¡Umbadiu! ¡Ay, únete! Este sí me gusta Ah, no quiso No, tampoco se habría evolucionado la Roselia aquí En los juegos normales por felicidad He visto las escaleras, pero quiero... que sé Bueno, nada Dios, nos podríamos pegar con alguien ahí en plan Pero ahora no aparece ni un Pokémon Ok Pon ¿Cuántos turnos se protege el...? Ah, vale, ya Shadow ¿Qué te falta? Caterpie ¿Qué sitio es este? Aquí solo he visto hay plantas A nosotros nos viene bien El Bulby ha dado más experiencia Era una evolución... bueno, no una evolución Este sería un... un Caterpie ¡Dinero! Hay una valla aranja Voy a pillarla Manzanar Piso 3 Es que rápido Vamos a pillar la escalera aquí Semilla Vía Tocar Ah, basura Yo las que tienen el nombre con interrogación Ni las quiero, tío O sea, la descripción Niun Eh, 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 eh Pon Era experiencia A ver, está guay que no salga la escalera aquí Pero es que quiero subir de nivel... Planta 5 Un palo Toma Nice Se ha aprendido ataque ala Me subió de nivel De loco La estadística horrible, exactamente lo digo, eh Pero ha subido de nivel Un ascuas Eh, no tengo ganas de pillar el palo ese, la verdad Dinerillo Ahora hay que ir a un camino sin salida Vale Bastante mejor Hopi Pon Tum, tum Uh Está lista a poder encargar de alguien Del paras de ahí atrás Ey, Burmi Te parece bien, Bromi Sí, Bromi se unió al equipo Ah, podemos ir 4 De loco Quiero ver lo que le hace el... Shadow Tu primer combate Será asqueroso el paras A ver, estadística De nuestra gente Nivel 11 El Bromi Nosotros estamos al 12 Así que está bien Eso ha dado al 9 Movimiento Protección y placaje Eso no está tan bien Sí tengo el pañuelo Melo, cara Que lo dices Pero no lo... No, no lo tengo aquí Tengo valla No sé cómo tenemos la trip Uh, baja Vale Vamos a comernos una ¿Y ahora? Buah No, de loco Así que un Odish Un Asquad Bro Eh, otro nivel Para el Shadow Ni tan mal, ¿vale? El Shadow subió a dos niveles Probablemente Ni Shadow Ni el otro Se van a quedar hasta el final Si es que Un Starley Y un Burmi ¿Con eso a dónde vamos? Hostia, un Gloom ¿Puedo hacer yo algo? Quiero pegar Gloom, te me unes Únete, únete No sé, unión ¿Qué le costaba, verdad? Nada Nada Era un momento Semilla bomba Está guay 25 de daño Wow ¿Os imagináis? Se vale soñar, ¿no? Pues nada El S-Eutor no quiso No Se nos pone la escalera al lado ¿Cómo voy a decir que no? ¡Ojo! Shadow Muy bien Con ventaja de tipo hace cosa ¡Ey! De planta Un combi Y ahí hay algo durmiendo Un Gloom Buon Bueno Me interesa saber El tema de experiencia ¿Cómo lo llamamos? 254 Nosotros Podemos Tontear un poquillo Por aquí hasta subir de nivel Bueno, no ha metido un crítico Lechugo Hoja afilada De lado con lechuga Muy bien Toma Uh, el Burmi Nos cargamos a otro Y ya Subimos de la edad Al que Cleón no Me da miedo Tortuy Oye, nuestra tortuga es tonta Lechuga Ah, es que está guay, ¿no? Pero lechuga ¿Dónde vas? Pichón ¿Qué te pasa? Hostia, me es auto Nuestra lechuga Quiere independencia Curiosida Curiosida ¿Qué le queda por subir A Shadow? 83 Es que no es nada, tío Nosotros sí Porque acabamos de subir Pero 83 No es nada O sea, es un bicho Que nos cargamos Hostia, el vidril Pues no El vidril no No nos ha dado suficiente experiencia Bueno Aún quedan ni en piso Así que Hostia, esto qué es Lazo espiral Ni papa Vamos a tomarnos Es que sé que tomarnos Esto qué es Ah, esto es basura Lanzar Y el lazo espiral Ataque y ataque especial Se mantiene Perdón Al llevarlo impide que bajen El ataque y el ataque especial Del pokémon Pero no evita que estas características Bajen por movimientos De quien lo lleva Ah Está bien No está mal Vamos a ponérselo a Hallado No era una semilla Revivir Era una Falsa Era una semilla Revivir Falsa Era de las feas De las que huelen mal Combí Evidentemente Iba a fallar No ha robado Una semilla Revivir Se ha zampado Una semilla Revivir Por la cara Que un combi No ha pegado Una picadura Y se ha comido Una semilla Revivir De las que teníamos En la bolsa Lo hemos reventado ¿No? Porque es justicia Pero Esto qué es Tío Ah Otro La tortuga Esta no tiene Chile A darse La Lechuga No tiene Nada Dinerito Dinerito No sé Si este sitio Eran 12 Pisos O eran más Creo que Solo eran 12 En verdad No me acuerdo Poden ser 24 Y yo aquí Diciendo cosas Simplemente No han robado Y el Turtui Ha dicho Hay un Vidril Ahí Que me Impide Pegar Ay Y el Bromi Se acaba de Gastar Te odio Combis Deja de Comerte Mis cosas Tío Que Que difícil Nos ponen Las cosas Nos queda Alguna Semi Revivir Una El Burmi Si no lo hubiéramos Pillado Creo que habríamos salido Ganando Estoy haciendo tiempo Para curarme Y seguir Ya estamos Corazón Manzanar Ese es el lugar Más profundo Del manzanar ¿Verdad? Tal parece Según Chattod Las manzanas Perfectas Tendrían que Estar por aquí Oh Drey Mira En ese Árbol Inmenso Ahí deben De estar Las manzanas Perfectas El Burmi Lo vamos a Echar Bueno ¿Y ahora Cómo Nos hacemos Con esas Manzanas Perfectas? ¿Mandar al Starley Volando? Nosotros nos Ocuparemos ¿Quién me ha dicho Eso? Oh ¿Pelea? ¿Qué? ¿Vosotros? Aquí está el equipo Calavera para Serviros En Clenca y compañía ¿Por qué habéis Tardado tanto? Hemos estado Dándonos un Banquete de Manzanas Perfectas Mientras Os Esperábamos Pues sí Que habéis Tardado ¿Qué? Habéis Tardado tanto Que me He dado Un buen Atracón Eso sí Un eructete No me lo puedo Creer Se han comido Las manzanas Perfectas Train Pero aún Queda Algunas En el árbol Vamos a darle Los suyos A estos granujas Y consigamos Alguna Manzana Perfecta El lechuga Busca Guerra Tío Es que pensáis Quitaros las manzanas Que feo Por vuestra Parte Y yo Que os iba A ayudar A coger Algunas Y todo ¿Cómo? ¿No os preguntabais Cómo conseguir Algunas manzanas Perfectas? No podría ser Más fácil Mirad Bon Bon Ah Aparcado Oh Manzanas Perfectas ¿Veis? ¿Qué os decía? Venga Ahora coged Esas manzanas Perfectas Y volved Rápidamente Al poke Gremio Me huele Raro Tío ¿Qué os pasa? ¿No vais a cogerlas? Y yo que he sido Tan majo Que os he echado Una mano No vais a hacer Otra faena De las vuestras ¿Verdad? A mí ya No me la jugáis Me he quedado A cuadros Esta vez No han picado ¡Bah! Que aburrido Resulta Me lo figuraba Es un poco Decepcionante Que no hayáis Caído en la trampa Pero que mata De todas formas No podéis hacer nada Sí que podemos Primero nos vamos a enfrentar A tu equipo Y luego nos vamos a llevar Las manzanas perfectas Al poke Gremio Vaya Vaya Hoy te veo con mucha energía El otro día En el poke Gremio estabas temblando Como una hoja Es cierto Es cierto En aquella ocasión No me atreví a hacer nada Incluso ahora estoy Un poco asustado Pero ya no voy a rendirme No volveré a retroceder Que así sea En reconocimiento Tu valor Estaré encantado De enfrentarme A ti limpiamente Cuidado Train Van a intentar algo Veamos si podéis resistir Este ataque Coffin y yo usaremos Nuestra combinación De gases Nocivos Bro Rip Hostia El Zubas también está cao Vaya tufo Train Estamos rip ¿Estás bien train? Si Me alegro Ah No se han ido sin mi Hombre Nos han dejado Fuera de combate Con ese dor Era inevitable De hecho Todavía apesta Oye ¿Qué ha pasado Con las manzanas perfectas? Nos la han robado No Ya no están ¿Se las han comido A esos abusones? Si ya no queda ninguna No hay nada Que podamos hacer No queda más remedio Que volver al poke Gremio Con las manos vacías Triste Vamos a guardar Es un día triste ¿Qué? ¿Habéis fracasado En la misión? ¿En serio? Oh no ¿Qué voy a hacer ahora? ¿En serio? ¿Qué hago yo ahora? No pudimos hacer nada El caso es que Es un tank y su Silencio No quiero oír Ninguna excusa Ay No me dejéis elección Me temo que esta noche Os vais a quedar sin cenar Está feo eso ¿Qué? ¿Qué? Pero si Por tanto vais a venir Conmigo Es una orden El gran bluff No estamos nosotros Ah bueno Si estamos Pero ahí atrás Somos viewers Hay ¿Qué hay? Dios que mal rollo Me da el Willy Me habéis traído manzanas Perfectas ¿Verdad? Gracias Esto Ha habido un ligero Esto me resulta Tremendamente difícil Decir esto Pero Eh ¿Qué pasa? Yo Lo cierto es que Este equipo El caso es que No han cumplido La misión de traer Manzanas perfectas Y Así que por tanto No pasa nada Lo entiendo No pasa nada Unas veces se gana Y otras se pierde No estáis tristes No estáis tristes ¿Dónde están Las otras manzanas perfectas? Tal y como he explicado Pues No las han conseguido Así que En otras palabras Las manzanas perfectas El número de manzanas perfectas Recogidas sería de Más o menos Ninguna Oh Vaya Por tanto No hemos conseguido Ni una sola manzana perfecta Eso significa Gran Bluff Que tendrás que pasar Sin manzanas perfectas Una temporada Si Eso es lo que pasa Si Pobres chatos Tío Se ha roto Se ha quebrado Está rompido Eh Gran Bluff Gran Bluff Oh Está triste Qué triste Vaya Va a llorar ¿Qué? No Au Bro Hay todo el edificio Está temblando Eh ¿Quién es este tío? Tapos los oídos ¿Pero por qué? No discutáis Hacedlo ya ¿Eso es bozarrón? Se lo está cargando todo ¿Hola? Disculpad la interrupción Venimos a traer Una manzana perfecta ¿Eh? Aquí tienes Una auténtica manzana perfecta Acéptala como prueba De nuestra amistad Oh vaya ¿Habéis ido a buscarla por mí? Chachi Gracias Amigos Amigos Muchas gracias De verdad Habéis conseguido evitar Una catástrofe Y esos dos Pokémon Dejad de dormitar Y mostrad un poco De respeto Ay No me importa Al fin y al cabo Vuestro Pokégremio Nos ha tratado De forma muy generosa Y hospitalaria Lo justo es que Tratamos de devolver El favor de alguna forma Ah Veo que sois unos Pokémon Realmente admirables Es todo un lujo Que alguien tan noble Como vosotros Nos acompañe en la expedición Seréis todo la inspiración Son unos cerdo No para nada Vosotros sois los que Nos vais a inspirar La verdad es que Estamos esperando La expedición Con muchas ganas Al descuntar Hay que pillarlo Por banda Y hacerle Y pa Y reventarlo Ya es muy tarde Así que vamos a ir A acostarnos Entonces hasta mañana Ah no Che asqueroso Gracias Buenas noches Amigos Amigos Le trae una manzana Es que de verdad El Wiggly no piensa Pero jefe ¿Por qué te has molestado En intervenir? ¿Por qué le has dado La manzana perfecta Justo en ese momento? Tendremos que haber visto Lo que les pasaba después Seguro que hubiera sido Divertidísimo Eso mismo pienso yo Vosotros no pensáis Estratégicamente ¿Verdad? A ver ¿Para qué hemos venido A este Pokegremio? Por la expedición ¿No? Lo más importante Entonces Era ganarnos La confianza De Wigglytuff Ahora lo pillo El caso es que Siendo un Pokegremio Tan famoso Trataba de ir Con cierta cautela Pero lo cierto Es que ha sido Facilísimo Wigglytuff No es más que Un niño grande No nos tenemos Que preocupar por él Si alguien entiende Qué es lo que asusta Tanto a todo el mundo De Wigglytuff Que me lo diga Entonces Si encontramos Algún tesoro interesante En la expedición Solo tendremos Que zurrar A los miembros Del Pokegremio Luego Cogemos el tesoro Y nos damos el piro Este plan es Pan comido Qué cerdo Qué cerdos Que son tío Vaya El equipo De Skuntang Nos la ha vuelto A jugar Ha sido una suerte Que Wigglytuff No acabase estallando Pero al final No hemos cenado Estoy hambriento Perdona Yo sé que tú También tienes hambre Train Quedarnos despiertos No va a solucionar nada Durmamos un poco Buenas noches Train A dormir Sin cenar Mañana más Y a mimir A la mañana siguiente Arriba Gandules Ya te día Qué asco Te tengo Loudred Que no No lo sabes Buenos días Train No eres consciente Loudred Del asco Que te tengo Vamos a salir Chynos 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 Gracias.